Contrégate armamento en camino Paquete de ayuda a la vista Ahí viene el gas Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Hostiles entrando al área Hostiles entrando al área Estás aproximándose, zona segura reubicada Hostiles entrando al área Hostiles entrando al área Quedan cinco ¡Vamos! ¡Soldado enemigo cerca! ¡El fracaso es un buen maestro! ¡Vamos a la vista! ¡Vamos a la vista! ¡Vamos a la vista! ¡Los atacan! ¡Estás acercándose! ¡Reubicando zona segura! ¡UAV enemigo activo! ¡Ataque de precisión fallido! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Gracias!